This might be alright Muy buenas gente animadas Vamos a seguir en un nuevo video Estamos en Raft de vuelta Estoy bastante adelantado La ultima vez El me hizo una sellita Lo primero que hice de todo fue agrandar la parte esta Me costo un huevo, tuve que hacerme esta lanza Para reventarlo al dinosaurio No se que tengo con los dinosaurios Al tiburón este de mierda Y como ven Me hice De todo lo que hice es que me visee demasiado en el juego Hice una luz Porque no veía una mierda Anoche y hice esto Que son una especie de redes Que me ahorra muchísimo en serio En lugar de estar peleando para agarrar cosas Pongo unas redes nomás Y ellas se encargan de conseguir los materiales Esto No se para que hice esto La verdad que tengo la menor idea Hice el cofre Después hice también Hice también esto Que seria una palmera Donde podes colectar hojas Y demás cosas Pero la verdad que tengo adorno Y como ven hice una escalera también Hice un segundo piso Donde no se que voy a hacer La verdad que voy a ver que haré Estoy bastante adelantado ahora Lo que quiero hacer ahora es terminar Lo de arriba No se si la planta me va a estorbar Pero no se Ahora estaba queriendo cerrar esta parte Estaba pensando que se cierre esta parte Tiburón Puede ser que me rompa Hablando tiburón donde esta Estoy viniendo para acá Ni cuantame de A ver así que Un 5 Esto también lo voy a sacar de acá Estoy ocupando espacio del pedo Y estos coco Estos coco me dan comida y agua Un coco, otro coco Me dan comida y agua Ahí vino Vino, mira Ahora tengo esto Ah, ahora se lo malo Mira, toma Toma Ven Y ahora también descubrí que con el martillo Puedo reparar las cosas Es que no Tuve que mirar un tutorial Porque me perdía No, no sabía Como hacer la Acá puedo mejorar Arreglar las cosas Arreglar Ahora si Vale, acá Ven, ven Me van juntando las cosas Acá A ver A ver Quiero tenerla arriba Pero quiero tenerla acá Hacer unas paredes con ventanas Quiero hacerla Acá Vamos a hacer Si vamos a hacer una casa Voy a hacerla bien Voy a hacerla De puta madre Que me puedo poner No Ahí Ahí Sí Está bastante buena Una mierda Pero bueno Y Voy a poner Y a cerrar ahí también Vamos a desplotarlo Vale, me quedé sin madera Podéis creer que me quedé sin madera Vale, barril No lo estoy viendo hace mucho Mira, metal Y en esto me viene bien Acá tengo más madera Vale Tengo dos madera más Así que Voy a poner acá Ahí Y acá voy a cerrarlo No lo voy a dejar ahí A ver Va tomando forma la base Va tomando forma A ver Necesito Comer algo A ver Acá tengo la patata Voy a comer esto Voy a poner a cocinar otro Hice un huertito La verdad que está bien Voy a tratar de hacer otro Me gusta el huerto Creo que se puede Los rábanos Creo que también se pueden cultivar Si no mal recuerdo Ahí está Tanto Implant A ver Eh bueno Voy a reconectar esto Y esto Ahí viste los ítems Que consiguió la mierda esta Son una especie de breves Bueno Agua también le voy a tomar ya Porque después me anda pidiendo agua Y he reprisado Comienza a toser Y como enfermo ahí Así que bueno Ya tengo una patata Y voy a tomérmela Y me voy a dejar Otra patata ahí Ya Vale Vamos a continuar con lo nuestro Acá Vamos a seguir esto acá Voy a cerrar acá No quiero cerrar mucho Porque Si viene el tiburón No sé por dónde Eh No sé para dónde Bueno a ver Acá en la parte de la escalera También quería cerrar Pero no sé Me voy a dejar Yo porque Yo solo quería cerrar Lo que voy a dejar No tengo más madera En serio Madre Voy a ocupar el gancho Ya que el gancho lo tengo más Más que al pedo que nada Pero Pero como necesito una madera Para cerrar esto Voy a cerrar Acá Voy a cerrar acá Ay me caí Fuck Vale Uh la cantidad de cosas que junto a acá Dale acá Ven tuve que poner unos pilares Porque si no no me dejaba No me dejaba ponerla A ver voy a comer una patata Y vamos a sacar otra Voy a tomar agua ya Si no no Me hice dos cosas de agua ya Porque Si no Te canso ya A ver Esto acá Esto acá Oh no 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 Vale a ver Ahí agarre Madera Acá me dijeron algo Dos Nada No Para acá Una maderita más Bien Bueno listo Le hice así con ventana Porque me gusta la vista del mar No mentira Bueno acá voy a hacer una mesa Una mesa Quiero ponerle una mesa Ven acá están los huertos Acá está el coso este La mesa estaba Acá Acá Una mesa Estos clavos Bueno vamos a plastear clavos Ahí está cuatro Y ahora tenemos la mesa Bien Con el tres Vamos a poner la mesa Por No jodime que no me puedo poner A ver Donde me deja Donde me deja Ahí Espectacular La casita Impresionante Ahora tengo que Techar todo eso No más Uh mirá hablando de barril Un barril me viene de 10 Y hay otro No me lo voy a perder A ver Bien lo agarré Vale Lo agarré con la mano No más Y ahora Acá voy a poner Techo 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 Voy a techar esa parte de acá No necesito poner otro pilar ahí Esto va a ser complicado ahí Pilar Va a estar tapando la entrada Así que voy a hacer una Fundación Por acá Igual el pilar tengo que ponerlo por acá Sea como sea Ehm No estoy seguro de como hacer esto A ver Voy a tener que poner una fundación acá Ah necesito una mierda esta de Una hoja de palmera me sobra Falta madera Falta madera Tengo una madera Uy un barril Un barril Un barril Gracias No 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 El tiburón El tiburón El tiburón El pesado de mierda No me trape en la palmera Ahora no te la puedo creer No 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 me rompió una ven es complicado todavía A ver ese metal se tiene que agarrar para mí Sos un desgraciado tiburón de mierda Vale a ver Vale a ver Vale acá tengo más madera Dos barriles ya Oh joder A ver Allá Hmm Pescare algo No No A ver A ver Oh ya necesito agua ven Es como Ah voy a tomar agua porque si no Estoy un poco A ver Wow tres barriles en serio Vale a ver Cinco ahí como esto El ocho Al alto esto Esto agarro Me lo tomo Porque es Si no Se complica A ver A ver A ver A ver Lo voy a poner a hervir también el agua esta Porque Es que yo barril parece que se quedaron trabados ya No viene nomás Se quedaron bugiadisimo A ver Bueno Si se quedaron buggeados Desapareció uno A ver Ahí está No agarré Fua Acá nadie pasa Acá ando bien la casa El tema es Oh oh A ver Quiero A ver esto acá Y vamos a ir a ver allá arriba Ah no es cierto que teníamos que poner una fundación allá Porque si no Acá Vamos a poner otra ahí ya Y la de acá Bueno Le dejamos así no Así que ahora vamos a poner los techos Estos acá Fuck No No me deja Pasar La porquería esta Ah cierto Tenía que poner el pilar El pilar El pilar acá Un pilar ahí Y ahora El techo El techo Acá Fuck En serio A ver Ahora voy a correr en esto así Y ahora sí Ahí No Ahí No la fuck No se pone Ahora Ahí 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 Se ve que no se quiere poner eh Ahí Ahí Y me faltaría un pilar allá Pero bueno A ver Ahora la Podría Vamos a reconectarla Oh la comida Fuck Agarro la comida La voy a comer Ahora sí Eh voy a sacar un pescado allá también Porque si no Oh el agua Que pesado La verdad es que el juego te saca un poquito de quicio A ver lo voy a poner ahí Voy a tomar del otro lado también A ver voy a tomar y agarro la guapita Wow A ver Ahora sí que tengo una cantidad de cosas eh Vale Vale De acá que tengo en este lado Dos cosas Voy a reconectar más Popitas Voy a tener que hacerme también otra 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 de estas Vale Ahí Y voy a ganar la capa La capa esta En el 5 5 Y vamos a ver Y vamos a ir Y vamos a ver Vale Creo que lo han terminado Si Voy a hacer... Otra Voy a hacerla Porque la tienen aquí ya y lo he puesto Acá Voy a hacerla para... Para allá No ¿Dónde está? El tiburón de mierda A ver, se muera Ya, se murió Se murió el tiburón, ¿en serio? Uh, estoy sacando carne de tiburón Bien Lo maté el tiburón Pensé que no se podía matarlo No voy a reparar esto Me dejó 20 el muy hijo de puta Pero seguramente va a aparecer otro tiburón A ver Es que lo sabía, ¿viste? Carne de tiburón Interesante Me dio 3 encima Voy a guardar nomás esto A ver 4 de esto acá Voy a guardar A ver A ver A ver Ahí voy a agarrar Bien Así que voy a tener que agarrar el 4 Y acá voy a hacer un pilar No Pilar Ahí Pilar ahí Y Y me quedé sin madera Ya en serio No, 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 no sube Dale Voy a darle carne al tiburón Ya que sabe Uy, lleno una cantidad Voy a seguir comiendo más seguido Ahora voy a calentar la papita nomás Voy a tomar aguita Y lo voy a dejar acá Ahí Y lo voy a dejar acá A ver Ah, miren Para esto Para esto servía La palmera Es para sacar Madera de acá Para sacar la madera de acá Y las hojas A ver Uh, barril Un barril Un barril Lo agarré Bien Uh, bueno Los cocos Se me dan tipo comida También A ver Ahí Se curó nada No Bien Bueno Voy a plantar Otra En el 5 Voy a plantar Otro Otro árbol Ahí está Vamos a ir arriba Y vamos a poner Los techos No, no, no Los techos Acá, mirá Así 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 Y acá cerramos Todo lo que viene a ser El Jodeme que no puedo cerrar Acá En serio Me quedó un huecazo Acá en el medio Pero bueno Nada Lo dejamos así Vamos Acá Ya que estamos Ah, le va tomando fuego A la casa Lo voy a dejar acá A ver Lo voy a dejar acá No sé Que voy a hacer En el próximo capítulo A ver Que voy a hacer Otro más Esto Y vemos Que hacemos arriba A ver Cuántos pisos Hacemos Cuántos pisos Llega la casa No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.